Este verano me fui a trabajar a México por dos meses. Cuando estaba en el avión lo único que sentía era miedo, inseguridad. Más por el hecho de que no sabía que podía llegar a pasar. Me acuerdo que estaba sentado y como que sentía que no me pertenecía estar ahí. Como que otra persona debía estar en mi lugar. Pero toda la gente me decía como, ¿por qué tenés miedo? Deberías estar agradecido, es una oportunidad única. Y no era miedo que podía sentir viendo el conjuro. Era miedo a fracasar. Llego al departamento donde me iba a quedar y me recibe Garnet, mi compañera de departamento. Me muestra mi cuarto y me dice que iba a compartir el cuarto con Dean, un americano. Yo me acuerdo que estaba sentado en la cama con el celular y como que escuchaba a mis roommates que estaban hablando en el living y me daba miedo como ir a hablarles porque como que sentía que no me daba ir a meterme en su conversación. Como que flash. Pero dije, bueno, voy a estar bastante tiempo con esta gente compartiendo mi lugar. Entonces, ¿por qué no ir, animarme y hablarles? Creo que eso de ir y yo preguntarles cómo estaban, creo que hizo que nos llevemos bien durante todo este tiempo. Creo que como que estaba muy acostumbrado a mi casa y este viaje como que me sacó completamente de esa comodidad. Tenía que limpiar mi cuarto, limpiar mi baño, cocinarme, limpiar mi ropa, hacer todo lo que pueden hacer en sus casas pero que por ahí no lo hacen ustedes. Yo, por ejemplo, no lo hacía. Y lo tuve que hacer, aprender por mi cuenta. Me acuerdo que yo le mandaba mensajes a mi mamá, ¿cómo se prende el lavarropas todo? Porque no sabía cómo se usaba. Y bueno, nada. Creo que la confianza como concepto es la seguridad que uno puede tener en uno mismo. La esperanza o la fue en sus talentos propios, ¿no? Como uno puede tener confianza en una persona a nivel social, como poder contarle sus secretos y no pensar que esta confianza como que la va a corromper. Lo mismo es importante en uno mismo. Uno debe tener, tiene que tener confianza en uno mismo. Si uno no tiene esta confianza, después como que se pierde el tacto que puede tener en otras personas. Como que se nota su inseguridad al hablar, a hacer diferentes cosas. Y yo creo que me paro acá a hablarles a todos ustedes porque me pasa mucho que hay un montón de gente que dice que tiene ganas de hacer algo que les gusta, no sé, entrar a un club de fútbol o cantar a una academia y dice como, creo que no voy a entrar o la gente va a pensar que estoy flasheando. Y puede ser que la gente piense eso, pero ¿por qué frenar por ellos? Yo me acuerdo que en cuarto año estaba bastante deprimido. Venía al colegio y sentía como que mi vida no tenía sentido hasta ese punto. Que cada día que venía era como que hacía todo lo mismo y nada era lo que yo veía para mi futuro. Entonces un día tuve el impulso de hacer lo que a mí me gustaba. Y busqué diferentes agencias, las investigué, miré qué les gustaba o qué querían de mí y lo hice. Me acuerdo que mis primeras fotos que me saqué, estaba mi cámara en timer en mi cuarto y las mandé. O sea, mandé eso. Fotos mails a 200 diferentes agencias, de las cuales me respondieron 10. Y la mayoría me decían algo como, nos gusta tu look pero sos muy chico o no tenés la altura que necesitamos, lo que sea. Y eso no me frenó porque hubo después agencias que sí me respondieron y estaban interesados en mí. Después yo les respondí y coordinamos un día para hacer una entrevista por Skype. Y a mí me parecía como que era demasiado. Tener 16 años y tener mi primer trabajo y en inglés también. Y me parecía cuando llegó el día de la entrevista, estaba muy nervioso. Y estaba en mi cuarto con la computadora, enfrente, esperando para poder escuchar todo lo que yo tenía que decir. Pero por suerte salió todo bien y después de tres meses me fui con mi papá a Los Ángeles a conocer a la agencia. Me pasa muy seguido que la gente que no me ve hace mucho tiempo me dice como, Toby cambiaste un montón o estás re diferente o no sé. Y yo creo que no cambié ni nivel tipo físico ni mental. Lo único que cambió fue mi seguridad, mi determinación. Y yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta a ustedes mismos. ¿Están haciendo algo o están cambiando para ustedes hacer lo que a ustedes les gusta? Y si la respuesta es no, ¿por qué están frenando? Me parece que yo no quería terminar el secundario y decir, tener solo eso, el título de terminar la secundaria. Por eso fue que yo tuve el impulso de hacer cosas que a mí me gustaban. Y quiero que ustedes también lo tengan. ¿Por qué frenar por el, no sé, las otras personas o el miedo a lo que pueden pensar las otras personas? Para mí, el fracaso siempre puede estar. Pero nunca tienen que perder la confianza en ustedes mismos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.